Coleccionables de la película Scream 6 confirmados para Cinemax Así es amigos, continúa esta masacre de coleccionables Ya basta, ya basta por favor, ya basta Y es que ahora se vienen algunos cuantos promocionales de la película Scream 6 Este clásico de la saga de terror o de comedia como lo quieran ver Porque ya me los estrena, si no me equivoco es a mediados del mes que viene en marzo Ya saben, apoyenme con la fecha exacta del estreno Pero lo que si es un hecho es que ya hay coleccionables confirmados En un video anterior les mencioné que iba a haber algunos vasos No solo de esta película sino también de Shazam y de John Wick Ya que esto ya aparece ahí en el sistema Pero que creen los vasos de Scream que ya les había mencionado No van a ser vasos sencillos sino que van a ser vasitos con figura Y de hecho ya les había compartido desde finales del año pasado en diciembre En el video de predicciones que había una posibilidad de que hubiera vasitos con figura Para esta película por parte de Cinemax Pero ojalá que llegasen a traer por lo menos estos figurines En caso de que se pudiera sería por parte de Cinemax Unos vasitos Porque por ahí ya estaban estas imágenes Y tres figurines distintos de Ghostface Un icono de las películas de Scream Y pues latinamos ya que por ahí en el sistema ya aparece figuras de Scream Y no solamente esto sino que me compartieron esta imagen Y en efecto así van a ser los vasos que va a sacar Cinemax Ahora si viene lo chido Van a ser tres figurines distintos con el mismo personaje Pero en distintas posiciones Y por lo que se ve estas figuritas están muy padres Muy bien detalladitas Ya saben que Cinemax saca este tipo de coleccionables muy padres Normalmente estos figurines vienen con buen detalle A veces no Y de los vasos por lo que se ve en la imagen Va a ser el mismo modelo para las tres En los que se ven el logotipo de la película Y obviamente la cara de Ghostface Cuando hice el video de predicciones Dije que lo más seguro es que iban a sacar vasos o cubetas sencillos Aunque si puse la posibilidad de que habría vasitos con figura Pero dije que era una posibilidad muy baja Pero ya ven que si, si los van a sacar Y esto me recuerda un poquito a los vasos de It capítulo 2 Que también sacó Cinemax Quedan dos figurines de Pennywise y uno del globito Aquí van a ser tres figurines del mismo personaje Pero con distintas poses Y sobre su precio y la fecha de venta Pues no, no tenemos todavía eso La fecha de venta ya saben Normalmente o es en el estreno O en la semana del estreno Así que no falta mucho Vayan guardando dinero Porque lo más seguro es que esto lo vendan en un combo De dos vasos con figura Y unas palomitas como por ahí de los 250 o 260 pesos Y puede que un vasito con figura Te lo vendan en 150 Más o menos ustedes que ya han comprado estos vasos Ya saben los precios de estos coleccionables Ya nada más falta esperar Ya saben que en cuanto tenga más información Aquí les aviso Como con los coleccionables que van a sacar De la película de Super Mario Bros Porque si, ya hay coleccionables confirmados Pero de eso les voy a hablar aquí en este video Que les voy a dejar en pantallas finales Y por el momento eso es todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chau chau